Hola de nuevo amigos de hd.com.do Hoy les vengo con respuesta a las preguntas que hace unos días pedí que me dejaran las diferentes redes sociales de hd.com.do que iban a ser utilizadas para hacer un video respondiéndolo entonces elegí alrededor de 10 o 12 y vamos a proceder a responderlas La primera pregunta es de Carlos Luis Heinzen es a través de twitter es una pregunta muy orientada al mercado dominicano si crees que con la adquisición de Orange y Tricom los celulares con LTE como el Xperia Z1, los Galaxy, etc. les darán servicio 4G, bueno todavía no se ha dicho nada de manera oficial ahora lo lógico es que sí, a mi entender sí si estos equipos utilizan la misma frecuencia para el LTE son compatibles con la frecuencia que va a utilizar Orange que si es la que tiene Tricom entonces todo indica que sí pero hay que esperar que llegue el momento para ver si es así o no es así pero yo creo que sí la siguiente pregunta es de Leandro López Cruz dice quiero saber tu opinión sobre qué comprar primero si Xbox One o Playstation 4 mira eso es una cuestión casi de gusto y de presupuesto prácticamente yo no creo que tú te vayas a sentir en desventaja comprando uno o el otro claro, ofrecen servicios diferentes cada uno tiene juegos muy buenos que son exclusivos de la plataforma pero igual compra el que más te convenga ahora yo por ejemplo porque es que viene el caso de que eso depende si tuviera que comprar uno de los dos yo compraré el Xbox One pero por qué? porque yo tengo todavía una como tenía un Xbox 360 tengo vigente una cuenta de Live aún que me queda muchísimo tiempo la compré, la renové hace muy poco y poco por un año en mi caso por ejemplo fuera esa fuera mi razón para comprar, para decidirme o sea que tú tendrás tus propias razones mira los dos y el que tú entiendas que te convenga más entonces es el que tú vas a comprar vuelvo y te digo no te vas a sentir como que estás atrasado o si compras alguna de las dos la siguiente pregunta es de Gaming Tech RD que pregunta algún consejo para mi blog ya he tenido experiencia anteriormente pero aún así me gustaría algún consejo mira el consejo que yo le doy a cualquier blog o sea no he entrado específicamente al tuyo pero a cualquier persona que esté abriendo una página lo que les recomiendo primero es que creen contenidos originales no se roben los contenidos eso hace el copy paste para generar visitas a costillas de los contenidos que otra persona generó eso está muy mal lo otro es no abrir blogs por el simple hecho de que bueno si me van a regalar cosas eso no, eso se logra con la trayectoria entonces ese no es un motivo para abrir un blog si tú lo quieres hacer porque te apasiona todo lo demás claro si haces un trabajo bien hecho todo lo demás llegará solo o sea que eso es el consejo que yo le doy a cualquiera que esté abriendo un blog de lo que sea la otra pregunta es de Facebook Luis Manuel Mañón Rojas dice algún teléfono que sea bueno en comparación a un bajo precio mira la experiencia que hemos tenido en SD.com.2 haciendo pruebas con los últimos 6 meses y cuidado si un año me he dado cuenta que los Alcatel One Touch son de los que mejores tienen un balance entre calidad, precio son equipos por ejemplo la gama Idol que son como la gama alta de Alcatel One Touch esos equipos te dan casi la experiencia de un teléfono de muchísimo mayor precio por la mitad y hasta menos menos de la mitad del costo de un equipo de gama alta de cualquier otra marca o sea que si tú andas buscando un equipo bueno, bonito y barato Alcatel One Touch la gama Idol esa es tu categoría igual hay unos cuantos niveles más hacia abajo de los mismos Alcatel One Touch que también son muy buenos y el precio continúa bajando más, más, más y más o sea que verificate a ver cuál de los One Touch es el que tu presupuesto le puede llegar y creo que serían, serán unas buenas opciones la siguiente pregunta Rubén Santana la pregunta obligatoria iOS vs Android cuál es mejor sistema operativo yo elegí esa pregunta porque o sea la gente se la hace constantemente me la hace constantemente yo sé que hay mucha gente que maneja también medios de tecnología se la preguntan constantemente mira no hay un sistema operativo mejor que el otro quien te diga que hay uno mejor que el otro simplemente es es lo que se le cataloga como un fanboy porque no hay forma para que una cosa sea totalmente mejor que otra debe ser mejor en absolutamente todos los sentidos en todos, en todos, en todos no puede haber un punto en que uno en que supuestamente el mejor pierda ante el que no es el mejor o sea que eso es imposible pues si a ti te gusta Android las cosas que tú vas a decir es que es un sistema operativo abierto que te deja instalar aplicaciones que no sean de la tienda etc, 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 etc el que es del otro lado te dice ah el ecosistema es mejor la diferencia de versiones del sistema operativo no está tan segregada etc, etc, etc el mejor es el que resuelva tus necesidades ya simplemente es el mejor yo te voy a poner un ejemplo en mi caso yo obviamente tengo los dos sistemas operativos y los uso constantemente ambos no todo el mundo puede decir por ejemplo no puede dar una opinión con base por lo regular los defensores de uno no tienen el otro o sea eso no tiene sentido que tú defiendas el otro es malo el otro es malo cuando por ejemplo si tú dices que el Android es malo cuando Android tú has tenido tú tienes iPhone a lo mejor eso es lo único que tú has tenido al revés del otro lado ah que el iPhone eso no sirve eso no sirve tú tienes iPhone tú no tienes iPhone entonces esas son cosas de fanboys te voy a poner mi caso yo tengo un carro que el sistema de entretenimiento es iPod Ready por lo tanto es iPhone Ready díganme ustedes cuál para mí resuelve una necesidad mayor cuando yo entro a mi carro conecto mi iPhone puedo manejar el entretenimiento en la pantalla del radio del carro sin embargo no lo puedo hacer con el Android y tengo un S4 que me gusta muchísimo es el que estoy usando actualmente el iPhone 5 tiene como dos semanas guardado pero yo lo voy turnando porque me gustan cosas de cada uno entonces cuál es el mejor el que a ti más te gusta la siguiente pregunta dice te pasaste te pasaste pregunta Fran Di Castillo ¿qué de cierto tiene el dato que los televisores por debajo de las 40 pulgadas no se aprecia el 1080p? vamos a llevarlo a un contexto de un teléfono tú tienes un teléfono con una pantalla de 4 pulgadas y una cámara de 40 megapíxeles o sea son 40 millones de píxeles en una pantalla de 5 pulgadas no hay forma de que tú lo aprecie en una pantalla tan pequeña entonces no es que no es que sea malo o sea tú lo ves en una pantalla menor de 40 pulgadas y 10.080p tú lo vas a ver de muy buena calidad ahora a lo que se refiere lo que tú quizás has escuchado es que entre 720p y 1080p en una pantalla por ejemplo de 27 pulgadas tú no vas a notar o sea te van a ver excelentemente bien las dos tú no vas a notar la diferencia entre una y otra porque es que son demasiados píxeles en un tamaño de pantalla muy pequeño pero lleva el ejercicio a lo que te dije a un teléfono de 5 pulgadas ver una foto de 8 megapíxeles o una foto de 40 megapíxeles tú no vas a notar diferencia demasiado pequeño para tantos píxeles la siguiente pregunta también es de facebook Duarin Pérez Contreras para usted cuál es el mejor smartphone de la actualidad igual eso cae en lo mismo que el sistema operativo que cuál es mejor ahora de teléfono que tú puedes decir que a nivel general te dan una buena experiencia de los que yo he probado porque yo no opino si tú me dices el S5 yo no uso el S5 si tú me dices el Z2 de Sony yo no le pongo la mano ahora de los celulares que hemos utilizado para pruebas y le hemos hecho el review en HD.com.2 del último año la mejor experiencia a nivel general que te puedo decir que he tenido con un smartphone es con el Sony Xperia Z1 un celular a prueba de agua un diseño muy bonito una pantalla bien grande y una experiencia de Android no tan contaminada con personalizaciones por parte de Sony entonces a nivel general es una de las mejores experiencias en un teléfono que he tenido por lo menos eso es en el mundo Android y en sentido general porque no por ejemplo no he probado el iPhone 5S para darte por ejemplo la versión de la historia de ese lado pero la experiencia debe ser muy similar a la del 5 entonces por eso me quedo todavía con el Sony Xperia Z1 me pregunta Bonner creo que debe ser así que se lee fue por Instagram tu opinión sobre Cortana el asistente personal para Windows Phone obviamente Cortana fue presentado de manera beta todavía obviamente bueno para ser beta lo que he visto en internet y los videos que he podido ver se ven muy buenos se ven muy prometedoras pero todavía está en una etapa que está muy lejos de las opciones que tenemos tenemos en Android y tenemos en iOS con Siri pero lo que lo que vi lo que he visto hace ahora promete bastante creo que cuando claro si no le da muy larga al asunto o sea si todo continúa como va y se lanza pronto y se lanza en varios idiomas porque por ejemplo Siri y la de Google es posible hablarle nuestro idioma entonces creo que va a ser un excelente competidor pero hay que esperar que salga todavía eso es prácticamente como eso está en prueba Kitty Michi en Instagram también pregunta alguna app de Word para iPad y que sea compatible con Windows bueno hay Word para iPad que es de Microsoft obviamente debes tener una licencia de Office 365 puede ser la versión personal que cuesta creo que 9 dólares mensuales o 7 dólares por ahí mensuales y también si se paga anual tiene un descuento de 2 meses y tú tienes tu licencia tanto para iPad como para una computadora y también para las versiones móviles ahora si tú quieres otras opciones por ejemplo está Pages de Apple que cuesta 10 dólares un pago único no mensual ni nada y te genera archivos que tú lo puedes exportar a Word para cualquier versión o sea usarse en computadora en Windows Mac lo que sea también hay otras opciones gratuitas como Quick Office que es de Google y también Google Drive que es de Google y te generan archivos .doc Pimp 0397 ¿qué opinas del Moto 360? bueno hasta ahora lo único que se ha visto del Moto 360 son un par de fotos promocionales o sea que todavía está demasiado controlado lo que hemos podido ver hemos visto unos cuantos videos del sistema operativo Android Wear que es el que va a utilizar este smartwatch pero con lo único que hemos visto que es el diseño creo que hasta ahora bueno para mí mi opinión personal es el mejor diseño para un smartwatch que de lo que te hemos visto es lo más parecido a un reloj tradicional es redondo incluso ahora hay que esperar que salga porque eso es lo poquito que hemos visto a nivel de diseño muy bueno eso es lo único que te puedo comentar hasta ahora por último BRAC1 dice opinión sobre los televisores 4K en qué tiempo crees que será un estándar en el mercado vamos a volvarte primero vamos a responder esa los televisores 4K un estándar en el mercado eso les quedan varios años primero el precio hasta que eso no baje de precio eso no se va a masificar segundo es el contenido prácticamente no hay contenido de 4K no hay canal de televisión 4K no hay nada no hay nada produciéndose en 4K entonces no hay necesidad de gastar un dinero en 4K y eso va a ser que tampoco se masifique y tampoco se bajen los precios obviamente porque una cosa lleva a la otra por ahora o sea que eso le queda tirando un número aunque la tecnología avanza muy rápido pero yo no creo que eso le queda como 10 años para ser estándar la otra es servicios de streaming de películas preferidos Netflix o iTunes bueno son diferentes iTunes no es un servicio de streaming sino que es un servicio de renta si por el concepto de streaming utilizamos el concepto de Netflix que es abierto en mi caso yo prefiero Netflix si yo quiero alquilar una película en particular que quiera ver porque es muy nueva entonces quizás use iTunes no lo he usado mucho he alquilado muy pocas películas sin embargo Netflix tengo desde que salió en República Dominicana lo estoy utilizando en streaming y lo antes lo usaba como un VPN prácticamente desde sus inicios estoy usando Netflix y hasta ahora me quedo con Netflix de música Spotify Premium o Pandora One bueno Pandora no está disponible en por lo menos en República Dominicana yo utilizo Spotify también estoy suscrito a iTunes Match esos dos son mis servicios de streaming de música que utilizo ahora mismo prefieres streaming del contenido multimedia o prefieres irte por las copias físicas dígase Blu-ray disco o CD no definitivamente yo me voy por streaming o sea que si puedo hacerlo por streaming mejor las cosas físicas como que por lo menos ya para mi gusto no eso no olvídate de eso yo me concentro en mi streaming y eso es lo mío definitivamente o sea cero discos físicos cero nada físico todo streaming todo digital bueno esas fueron las preguntas que elegí obviamente dejaron muchísimas realmente me sorprendí de todas las preguntas que dejaron tuve que quería elegir 10 y al final terminé eligiendo creo que uno o dos más porque eran preguntas muy buenas que no quería dejarlas e incluso otras muy buenas también se quedaron pero vamos a ver si hacemos una segunda parte más adelante e incluimos algunas de esas preguntas que se quedaron entonces para asegurarnos de que ustedes son fieles seguidores de hd.com.2 de las personas que se eligieron las preguntas la primera que me contacte por la vía por la vía por la cual la pregunta fue elegida ya sea un mensaje privado o un comentario en alguno de los contenidos en el caso de Instagram pero los demás tienen que ser mensajes directos diciéndome que vio el video tiene un premio sorpresa que lo anunciaré cuando aparezca un ganador entonces vamos a ver cuáles de ustedes están atentos a los contenidos de hd.com.2 entonces nada esto fue todo por ahora creo que este video se fue un poquito largo recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube estén atentos para cuando pidan de nuevo unas preguntas pida preguntas para otra otra una segunda parte de este preguntas y respuestas y nada nos vemos en el próximo de nuevo Gracias.